Encontrar tu propósito en la vida día 26. Identifica que áreas no concuerdan con tus valores. Si sientes que no has descubierto tu verdadero potencial, quizás sea porque en este momento algunas áreas de tu vida no concuerdan con tus valores. Por ejemplo, tal vez para ti el reconocimiento sea un valor clave, sin embargo, es probable que te hayan creado para ser modesto y no presumir de tus logros. Si no reconocieras tus logros y si en ocasiones los demás tampoco lo hicieran, probablemente sentirías que no has descubierto tu verdadero potencial. Piensa en cuáles son las áreas de tu vida que no coinciden con tus valores y fíjate si son áreas en las que quieras cambiar.